Queridos hermanos, celebramos hoy el bautismo del Señor. En el sacramento del bautismo confluye todo el misterio de la vida, el pasado del pecado, el presente del hombre nuevo y la esperanza del mundo definitivo. El bautismo es regeneración, es vida nueva, es nacimiento de lo alto, participación de la resurrección, revestimiento de Cristo, signo de la filiación divina y unción del Espíritu. En el Evangelio se nos presenta la concreción de la promesa profética. Jesús es el Hijo, siervo enviado por el Padre sobre quien reposa el Espíritu y cuya misión es realizar la liberación de los hombres. Obedeciendo al Padre se hizo hombre, se identificó con las fragilidades de los hombres, caminó a su lado para llevarlos a la reconciliación con Dios y a la vida plena. La celebración del bautismo del Señor nos conduce hasta un Jesús que asume plenamente su condición de Hijo y que se hace obediente al Padre, cumpliendo íntegramente el proyecto del Padre de dar la vida al hombre. ¿Esta misma actitud de obediencia radical, de entrega incondicional, de confianza absoluta, es la que asumo yo en mi relación con Dios? ¿Es el proyecto de Dios para mí lo más importante o están primero mis proyectos y las llamadas que el mundo me hace? El episodio del bautismo de Jesús nos sitúa frente a un Dios que aceptó identificarse con el ser humano, compartir su humanidad, su fragilidad, a fin de ofrecer al hombre un camino de libertad y de vida plena. ¿Yo, como hijo de este Dios, acepto ir al encuentro de mis hermanos más desfavorecidos y tenderles la mano? ¿Comparto la suerte de los pobres, de los que sufren, de los que son tratados injustamente? ¿Sufro de corazón sus dolores? ¿Acepto identificarme con ellos y compartir sus sufrimientos a fin de ayudarles para que conquisten la libertad y la vida plena? ¿No temo mancharme al lado de los pecadores, de los marginados, si eso contribuye a promoverles y a darles mayor dignidad y esperanza? En el bautismo Jesús tomó conciencia de su misión, esa misión que el Padre le confió, recibió el Espíritu y marchó por los caminos polvorientos de Palestina para testimoniar el proyecto liberador del Padre. ¿Yo, que en el bautismo me adherí a Jesús y recibí el Espíritu que me capacitó para la misión, ¿soy un testigo serio de ese programa en el que Jesús se empeñó y por el cual dio su vida? Queridos hermanos, los bautizados debemos manifestar en toda circunstancia que somos hijos de Dios, ungidos con un espíritu nuevo que vence toda cobardía y egoísmo. Porque estamos bautizados, tenemos que vencer el miedo a profesar una auténtica conciencia bautismal en todas las circunstancias y a recorrer actitudes fundamentales que han podido abandonarse a lo largo del camino de la vida. ¿Cuáles son algunas tareas específicas del bautizado? Vivir las obras de la luz en medio de las tinieblas, luchar contra las estructuras de la injusticia, enfrentarse sin miedo al pecado del mundo, buscar afanosamente la fraternidad, construir el futuro de una historia nueva. Esos son los desafíos que nos deja esta fiesta del bautismo del Señor y en el cual nosotros debemos también renovarnos en nuestro propio bautismo. Les deseo a todos una bendecida semana.